Hola y bienvenidos fans de Lepita Games, soy Lepito, estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio conseguimos finalmente completar a todos los dioses y ahora nos dirigimos a ver a nuestro hermano, el cual pues se ha llevado la movida esta, de hecho es él quien creía ser de la profecía, vamos a ir hasta aquí, que decía él ser el de la profecía y pues los dioses nos dijeron que no. Así que vamos para allá, he jugado muy, muy, muy poquito fuera de cámaras, un poquito, pero muy poquito, pero nada, nada relevante. Bueno, sí, esta pedazo de armadura, que está guapísima, han puesto este rollo así carmesí y en teoría esto está hecho para saltar desde aquí, ¿verdad? Porque tiene toda la pinta. Debería llegar, ¿verdad? Yo tengo fe, no me queda mucho de juego, unas dos horas, yo creo que me lo puedo acabar hoy, ¿eh? Yo creo que hoy, hoy nos lo podemos tanquear. Ah, de sobra. Me quedas sin maná, pero... Me quedas sin maná, pero... Vaya. Ahora debo asumir las consecuencias. Al menos esto te deja hacerlo siempre. Vale. Vamos a ir por el lado, supongo, entonces. Mira esto del Ubisoft, tío. Yo creo que el mayor problema del juego este, por lo que veo, es que al final estás repitiendo todo el rato lo mismo. Le falta variabilidad, por eso no quiero... Porque cojo más armaduras, cojo más movidas y no siento progreso en mí, ¿sabes? No siento... Esto mola hacer, ¿no? Yo sé, pues lo pillo porque... Fíjate. Porque qué me dará. Pero lo tanto, ver todo esto es... Es desalentador a veces. Zona de la misión. ¿Aquí? Pero si estamos lejísimos. Acabará 800.000 movidas por aquí. Sobre todo hacia arriba. Así que, como ya dije, cuando acabe la historia, se acabó. O sea, no voy a jugar más. A lo mejor se me da por ahí algún día. Le doy al... ¿Qué coño está esto? Ahí. Me pillo un DLC y ya está, pero no creo, ¿eh? Porque si me da... Porque es que habiendo tantos juegos como hay en el mundo... Antes de pillar un DLC de estos, me pillo otro juego. Además el precio, ¿eh? Ya lo dije, ¿no? Que en Instant Gaming no están. Entonces tendría que pillarlos por mi cuenta, ¿eh? Y paso un poco. Uh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Esto está allá arriba. Yo supongo que hay que ir para arriba, ¿no? Y ya está. Claro, porque como no hemos pillado el pájaro, todavía no sabemos... ...dónde estamos. ¿Dónde está el pájaro? No, porque si no está muy lejos. Aunque esto parece un poco montaña de los gigantes del Elden Ring, ¿no? En plan que hay un sendero. No parece una zona así abierta. ¡Ataña! ¡Cuidado! ¡Limpiado el mundo de las enemigas de verdad! ¡A ver! ¡No! ¡Ya asimilaremos a la muerte! ¡No! 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 ¡Ono! ¡No! 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 I'm out El hielo este se rompe No sé por qué he pensado yo Mira la lira Aquí la tormenta te tira para abajo O esa ha pintado Jolín, Zeus insaciable Pero bueno, no es una sorpresa Con el frío viento silbándole en los oídos Fénix divisó la imponente montaña 80.000 cosas Bueno, no Solo dos Tampoco parece que quede mucho Un poco lo... Un poco lo justo A ver, si consigo una buena altura Puedo intentar guarrear Estar saltando a un sitio súper alto ¡Ja! Lo acabo de ver desde aquí ¡Ah! Y tenía que hacer las de... Las de Ares, ¿no? Las he hecho Bueno, da igual ¿Dónde será mejor? Yo creo que será mejor el titán, ¿no? No lo tengo muy claro ¿Qué dices? ¡Qué gamberro! ¡Ay, me he equivocado! El éboro O sea que hay por ahí Fuegos de Afrodita Por ahí Que me... Que me permiten... Subir ¡Qué liada, eh! Para que te hagas la subidita pata Ah, vale Ha sido por el agua Ah, vale A ver Tifón trató de impedir Que Fénix alcanzara La cima de la montaña Que no te detenga, Fénix Uf, que pereza me da todo esto Ahora mismo, ¿eh? Paso... Paso olímpicamente Incluso si solo son... Tres Paso, paso, paso Me voy, me voy Ah, vale Tengo que encender el fuego ¡Jurin! 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 Vale Es obligatorio esto Perdón Ah Hay que copiar esto Vale, no había como una piedra por ahí Ah, vale La estatua de Cronos, que es este, tiene una piedra en la mano O sea, tiene un cubo Necesito completar este desafío mítico Eso será tu opinión ¿Cómo? Falta otro Qué mal está señalizado El mapeo en tres dimensiones Me parece que había uno aquí Me falta un cubo Hay otra estatua por ahí o algo Sentido que hay quien encendiendo los fuegos Y no, tampoco hay árboles Que se pueden romper No, se rompen Pero no de verdad Aquí sé que habrán tenido cuidado De no dejarte nada ¿Eso es un puto dragón? ¿Es un dragón? Ah, no, es una quimera No No ¡Suscríbete! Pues esto me da mucha pereza Solito algo pesado No puede estar muy lejos ¡Eh! Es un árbol esto ¡Ja, ja, ja! ¡Trozo de árbol! ¡Trozo de árbol! ¡Mierda! Tiene que haber algo más, ¿no? Mira, esto está aquí Ah, vale ¡Ajá! Menos mal que te lo recuerdan, ¿eh? Que es obligatorio ¡Chico! Una guardada esto, ¿eh? ¿Y aquí hay algo? No, no sé ¿Qué es esto? ¡Ah, el bebé! Representa a Zeus de bebé Parece un bebé, ¿no? Hay que ponérselo a Kronos en la mano Así, por las evidentes aliteraciones ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oye, yo no quiero estar aquí Quiero decir, yo quiero estar arriba ¿En serio me he caído y me tengo que comer una tremenda mierda? O sea, no puedo subir No hay manera rápida de subir a los sitios Vas en serio Porque, maestra, es zona de tormenta O sea, zona en la que no tienes energía Para escalar Es una puta mierda, ¿no? Quiero decir, ¿y si te caes? No hay manera rápida de llegar Vale, y si no quiero hacer esto, ¿qué pasa? Vale, la carrera es como de fuego a fuego, ¿no? Vale, que lo consigas o no, tienes que ir por aquí, sí o sí Easy peasy Oh, no Oh, no Pero ¿Por qué no puse a mis poderes? Me mato, me mato A veces me saca otras veces, ¿no? No sé qué criterio usa Perdón No me jodas No me ha contado lo del altar No vas en serio No vas en serio ¿De verdad? Ay, qué asco No me ha contado No está el bebé ahí Lo peor es que tendría que haberlo sabido, quiero decir No, te refiero No, te refiero Ahí No, te refiero Pero porque no me ha dejado usar la lanza Parece super injusto Y esto es que no tiene nada Ah, que tiene Que está envenenado esto Joder, primera noticia A lo mejor estoy yo borracho, yo que sé A lo mejor no tenía nada que ver Pero esto no es un desafío mítico Porque lo llaman obligatorio O sea, es lo otro, ¿no? Oye, piensa que si te hubiese comido Deméter, Estia, Hera, Hades y Poseidón Seguirían en su estomago Los salvaste Deja que te corrija Lo condené a una vida eterna conmigo ¿Qué es peor? Hades te quiere mucho Sí, me dio dos ánforas de vino para ayudármelas a casa ¿Es un sabor? Fácil, fácil, fácil Hay un montón de tiempo para hacerlo Problemas aquí Vale, entonces si ya tenemos el altar El altar puede hacernos de checkpoint Si nos caemos tenemos el altar Ahora no morirse, por favor No, el altar es como un sitio aquí arriba Vale, perfecto ¿Por qué no me deja? No todo viene cuando uno quiere Al contrario de ti Me prometiste que jamás hablaríamos de aquel incidente Abajo, la isla Aurea parecía en paz Ni se ve No te pares a mirar el paisaje, Félix Casi estás y tienes que vencer a Ligiron ¿En qué estás pensando? En nada Olvídalo Mientras el mundo ardía y mis hijos me necesitaban Yo estaba de fiesta con Hades Bien sé yo que Hera nunca pudo contar conmigo Tenías muchas preocupaciones Ni siquiera sé dónde está ahora mismo Eso es grave Lo siento Claro, Hera no sale en este juego Espera, espera, espera Esto me lo imaginaba Que tendríamos que hacer esto Pasa que esto literalmente no es No es Grecia Ah sí Tengo para una mejora de existencia Oye, qué bien Uy, 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 uy No, 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 no Vale, uf No estoy igual Al menos esto está calentito Eh, por ahí Entiendo que sigue siendo Dando vueltas, ¿no? No me quiero caer Por favor ¿Por dónde es? Uy Eso seguro que se puede trampear así un montón Eh, no creas Oh, oh Vaya Al final no hemos ganado nada Supongo que si tienes 80.000 pociones Sí, puedes llegar directamente al Olimpo A base de De guarrear Ah, vale Que hay aquí algo Supongo que si uso la Exacto Exacto Qué guay Qué útil ¿Entonces aparecieron Monstruos? Ok Cuánta acción Cuánta emoción Para ya, Prometeo Para No intentes animarme Me desayunar Y me incomodo En serio Ahora Zeus está triste Eso es parte de la Parte de la historia esta Zeus está triste Fui infiel a Hera Muchas veces Sí Yo nunca quise ser padre Solo quería divertirme Nunca he pensado en nadie Más que en mí Ah, me hacen daño las cadenas Estábamos hablando de mí Prometeo Ja, ja Esa ha sido bien Hombre, al menos el monte este Está bien diseñado Quiero decir Es curioso De repente Una perla Pasó rodando Fénix Se preguntó Si como se dice Su ostra Estaba Aburrida Joder Joder Es como si alguien Va a una escuela De payasos Suspende Decide narrar Chistes Mediante la danza Moderna Y confunde Los gritos De dolor Del público Con risas ¿Cuál? La verdad Es que me siento Un poco mejor Yo supongo que hay que ir De fuego en fuego Eso es de romanos No de griegos Es una referencia al Zelda Oh, 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 oh Cagada Uff Que salvada Joder Es que está Es que está lejísimos Todavía Como que no Que me cubro Ah Siente la sangre Hervida el son Del grito De guerra De Ares Que me Que me Que me Que me Hostia Me ha subido el daño A infinitos Ah, no Les ha bajado la vida O algo Tenían muy poca vida Estos ¿Y esos? ¡Ay, no! Eso me pasa por no mirar a donde voy ¡Ay, no! ¿Y esto? Uff No voy a ir Paso Me ha dado la pereza Yo voy a seguir Por donde parece El camino más probable No por donde lo sea Porque no tengo ni idea Sino porque Donde parezca No por donde lo sea Oh Oh Ah 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 Vámonos Sí, pues el liguiron este Bien que va Bien que va Hecho Ah, vale ¿Se puede subir por aquí? Sí, no Lo que no pillo son las amarillas Flores amarillas Por aquí no crecen Pero bueno La que menos me vale O sea que Ay, paso de verdad No apetece No me lembrar ¿No me玉? No me arresté No me hagan tampoco me that No me hagan No me hagan Lo que hace No va No me hagan No me hagan Pero no Subtit frank Supongo que estoy yendo bien Hacemos la movida esta De los arcos Obligatorio Más adelante Fenix advirtió una elaborada Representación de la rueda Ardiente del rey Ixio Ah si, el rey Al que atea una rueda Ardiente por la eternidad Cuando trató de seducir a mi mujer Mientras me ponía las botas Con todo lo que se me ponía por delante Solo de hipócrita Al menos este también era un asesino Pues claro, ese es el El que acabo de volver a insultar No puedo evitarlo Tengo que comprarme la mierda esta De reducir la velocidad De las flechas Para poder girar bien Básicamente Uf, vale Eh, ¿dónde acaba? ¿Dónde está el final? Que no lo he visto Ah vale, por aquí En serio Jorín Claro, pero no lo he conseguido Pues me he dejado uno ¿Con mandos te harás Más fácil o más difícil? Jorín Eh ¿Cuánto cuesta la mierda Esa que era flecha Vaya lentas? Si va de solo cuatro Lo pillo Uf, madre mía No sé si lo he conseguido O no Si ¿No engañaste a Ixion Con una nube Cuando este perseguía A Hera? Si Me pareció divertidísimo Que irresponsable Tuvieron un hijo deforme Rechazado y condenado Al estracismo Hasta tal punto Que solo Lo abrí Con tropas En las yeguas Yaciendo con yeguas Murió un sol Muy triste Mira el lado positivo Las yeguas Con las que yació Engentraron a los centauros Perdón Esa 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 La torre De Temis Diosa De la ley La familia Y la equidad Otra Esa 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 Jure Ay no Vale Uff She just She just Deja Si Esa Oye Vale, otro templo Uff Benditos sean los altares estos, eh Es que está todo de lejos, eh Lo veía todo, lo oía todo Es terrible haberla fastidiado con algo antes de haberlo hecho siquiera Lo veía tengo pesadillas Ole Castigo de Atlas Me da igual ¿Por dónde se va? Aquí hay congelación, ¿no? Sí Es que no es aquí ni de coña O sí Creo que tendría que haber salido el camino principal y ya está Vale, parece que esto ya tira recto Toda la existencia de esta montaña es para que luego cuando estés arriba Salgas volando hacia... Hacia la isla Hacia allá Ni te caigas por arriba Puede ser, eh No lo descarto Ah, pensaba que era un brillo Ese es el triple, el combo El combo de la destrucción absoluta es esto, esto y esto Otro desafío mítico obligatorio No puedo ir, es que no puedo ir Acá ya No puedo ir Chau Salgo Es que no puedo ir Es que no puedo ir Me No puedo ir Vale, hay que encenderlas ¿En serio hay que hacer una mierda esta es obligatoria? ¡Ay, madre! Perdón Ah, vale, que el otro se cree que estoy subiendo ya la montaña Porque suena la música de subir Que sí, que me ha quedado claro Ah Vale, esto lo podemos dejar caer ahí Es la gracia Que sí, que es lo que me ha quedado Dilo que tú quieras Dos me quedan ¿Esto será igual? No Así Sería igual Venga, entra ahí Queda una que... Ah, vale, no Que estará aquí, ¿no? Aquí parece haber algo más Siempre me preguntaré muchas veces cómo se resuelven estos puzzles Uh, pasé Supongo que te dirá, ¿no? Necesitas X poder para resolver este puzzle O sea, eso puede pasar, ya lo vimos Uy, perdón Y claro es que la zona esta está hecha con bastante mimo, ¿eh? Quiero decir, no es... Está bien diseñada A mi opinión, creo Libra La constelación de la justicia Su brillo sobre los mortales simboliza tu facultad, Zeus De calibrar sus actos Ay, qué recuerdos ¿Te acuerdas de cuando los creé? A los humanos Al principio la tierra era de los titanes Tú, yo y los demás dioses los derrotamos Qué buenos tiempos, Zeus Sí, lo fueron Entonces hice a los mortales Primero probé a hacerlos de oro Eran perfectos, pero aburridos Los aniquilé Luego probé con plata No paraban de hacerse daño los idiotas Así que usé cobre Fue un error enorme No dejaron de pelear hasta que se extinguieron Luego vino la cuarta edad Los héroes Eran fabulosos Me encantaban ¿Con qué los fabricaste? Ese es el problema Que perdí la fórmula Y llegamos al presente La quinta edad Los hice con hierro Los mejores Bueno, más te vale creerlo Si no hubiera robado el fuego a los dioses para dárselo a ellos No estarías aquí Atado a una tienda Sabes que está en tu mano cambiarlo, ¿verdad? Me ataste tú Los mortales de hierro siempre dieron problemas Peores a cada generación Estoy pensando en usar mosto para la próxima O aceite de oliva Me gusta a todos ¿Qué pasa con estos mortales exactamente? La decadencia, el egoísmo No se lavan las manos Solo les preocupa su placer Y el poder Y desafían a la autoridad Son extremistas Y descuidados ¿Se parecen a ti? Pues Supongo que sí Increíble El mundo era un lugar de caos y sufrimiento Lo mismo que ahora No he conseguido mejorar nada Jolín Me ha costado Pero cógelas Uy, no las ha cogido Yo quería esas dos setas Ya veo que esta montaña está hecha con mimo O sea, que veo una parte guay Ha habido una parte un poco peñazo Pero en realidad está guay Adoraba a los animales Así que me puse de cuclillas Y me convertí en cuclillo Para que me dijese que sí Y cuando me dijo que no Bueno La deshonré para poder desposarla Y la sigo deshonrando Ahora que estamos casados Engañarla es solo una parte También le he robado la felicidad Engaño a la gente Sobre todo a mí mismo En realidad es la torre de los atos Pues esto Qué vergüenza ¿Hemos llegado ya? No tiene que quedar mucho, ¿no? Está ya Ay, espera, 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 espera No, 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 no Uf, vale, vale, vale Llegamos Acostado Acostado un huevo Va a estar aquí, ¿no? Míralo Acaba de llegar Pero bueno Sí Seguí tus órdenes Y abatí a las palomas Que hacían su entrega En la montaña Tifón ¿Pero qué? Bien El néctar Dota de vida A los dioses Y recorre sus venas En forma de icor Pierdelo En el caldero ¿El icor? La sangre de los dioses Rápido, criatura Criatura Es un poco Forzador Ahora El veneno de la hidra Que abatió Heracles Y el agua De la estigia El río más letal Del inframundo Aléjate Añade la adamantina Para contenerlo Con cuidado Bien Ahora traeré el vial ¿Será este mi trono Cuando matemos a los dioses? Cuando yo los mate Con este veneno Nada puede resistir Su oscuro beso Así que el plan de Tifón Era ese Asesinarlos Le pego Eso es un trono ¿No? No tienes la menor idea De lo que estás haciendo No puedes darle el veneno A Tifón Deja de preocuparte Hermanita Tú no tendrás Que hacer daño A ningún dios Yo me encargaré Como la segunda temporada De un brad Abajo lo viejo Viva lo nuevo No te lo voy a permitir Nos pegamos Tú y qué ejército Ninguno Solo yo Si te voy a poner del revés Lo dices en serio No quería humillarte Pero no me das Alternativa Veamos de qué eres capaz No me dejaba esquivar Uy He creado una estatua Vaya Te dije que había estado practicando Entonces no me andaré con chiquitas Acabemos con esto Ten cuidado con lo que deseas Ah no Podría acostumbrarme a esto Que no se le ocurría Otro latiquillo A ese cretinudo A vos sabéis Te voy a enseñar un par de cosas Jolín Que es todo inesquivable Me ha matado Esto ya no tiene gracia, Fénix ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un simple chiste? No quería decir eso Toda mi vida he deseado ser como tú Habría hecho cualquier cosa por ti Pero jamás me pediste nada Como si no existiera ¿Sabes qué? Que tú te lo pierdes Perdón Oh, ahí va A tu casa Mátalo Vaya, se revela ¿Cómo? ¿Cómo? Prometeo ¿Cómo? Me escondí ¿Vale? Hubo una tempestad Y los barcos se hundieron Así murieron los soldados Me lo inventé ¿Contenta? ¿Que te inventaste qué? Todo Eso lo aprendí de ti Cuentas también las historias Que es imposible no creer cualquier cosa que salga de tu boca Sabes transmitir pasión Supongo que el arte de contar historias viene de familia Eso no es contar historias Eso es mentir El mismo perro con distinto collar En cualquier caso, cuando sea Dios haré que todo sea verdad No se enterará nadie Nadie Liguieron ¡Pifón! ¡No! ¡Para! ¡Estás cometiendo un grave error! No, no, no Él sí usa la poción contra mí ¿Se puede seguir esto? A ver, pues tenemos el final, ¿o sí? Lo doy por cortar, ¿o no? Ah, vale Estamos en el... Ya estamos aquí ¡Otra montaña! Dispárale con la flecha Todavía no me lo creo Cuando alguien señala No hay que mirar hacia atrás Es una norma fundamental Cómo hacer listas para llevarlo todo al día Y comprobar que el hijo que te estás tragando No es en realidad una piedra Vale, entonces ya podemos ir a... A donde queramos, ¿no? En plan... Vale Eh, pues vamos a dejar esto aquí Y en el siguiente... Vamos a terminar realmente estas movidas Antes de... Así que en el siguiente lo terminamos Supongo Los consejos O no Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Tampoco a tarde Y ya lo está attendees Okay, tal vez ¡Ahora! Gracias.